bueno ya lo encontramos aquí en paso ganado ahí viene la caravana en estos momentos vamos dándole con el favor de dios ya dentro de poco llegamos estamos más cerquita bien el ojo seca vamos a la poca vamos a quien pasa que pasó ganado ya estamos a pico y cuarta de llegar acá a su arito ahí viene el 1.27 viene haciéndole vamos aquí en esta hermosura de puente ahí viene guaru ahí viene guarupayo véanlo ahí viene a la poca el viejo viene conociendo no conocía esta parte del bichá se puso el freno de abajo el viejo ahí va vean ahí va la caravana muchachos vean paso ganado allá van los carros y aquí está esa hermosura de río véan y esta hermosura de puente ahí vamos muchachos ahora vamos a ver ya 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 Gracias por ver el video.